Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. En mi barrio en la contumbre, con los pareja destina, una luz que nos alumbra en la fiesta de ese clima. Un cuate bien afinado y mucha guayagolita para cantar en tona o a las mujeres bonitas. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. Estoy tan emocionado, orgulloso de tener la razón para aprender la parranda en cualquier lado. Agradecido de Dios, no es la dificilidad porque mamá me parió en esta tierra mentira. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. Siento muy cochao y canto a la china mía, en tono una melodía porque estoy emocionado. La edificación del curso básico en servicio de policía, proceso 1-2019. Ascensos y condecoraciones con motivo del Día de la Policía Nacional Bolivariana. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Interpretado a viva voz por el comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Acompañado por todos los presentes. Bolivar, mi padre Bolivar, su amor mismo Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orándome. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Just G Y un poco le pregunté en silencio, oándome. Un poco le pregunté en silencio, oándome. Y un poco le pregunté en silencio, oándome. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Entrega de certificados a los graduandos que ocuparon el más alto índice académico por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y demás autoridades presentes. Recibe, oficial Julio José Torreal Barrequena, del Estado Huarico, índice académico 16.8. Buenas tardes. Buenas tardes. Leales siempre. Traidores nunca. Proteger, defender, para recibir de sus manos el certificado que nos otorga como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Muy bien. Lo felicito por el excelente nivel académico y moral. Recuerden que siempre el nivel moral es más grande que pueda tener un Policía Nacional Bolivariano. La moral bolivariana. La moral revolucionaria. La moral de servir al pueblo, siempre al pueblo. Lo felicito, Torreal Barre. Allá, adelante. Oficial Laura Vanessa Manú Hurtado, del Distrito Capital, 17.3. Traidores nunca. Permiso para recibir de sus manos el certificado que se nos otorga como de la Policía Nacional Bolivariana. A Manau. ¿De dónde es usted? Barcelona, Estado de Anzuate. Barcelona, Estado de Anzuate. A Manau. Ese es un apellido... Cariña. Cariña. Caribe, Caribe originario. O sea que usted viene de la raíz Caribe originaria. Positivo, don presidente. ¿Usted es del Grupo FAES? Positivo, don presidente. Orgullosamente del Grupo FAES. Muy bien. Hay que fortalecer al Grupo FAES para defender al pueblo, para proteger al pueblo, para construir la seguridad del país junto al pueblo y siempre con el pueblo. Con los consejos comunales, con las comunas, con las unidades populares de defensa integral, las fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que vamos a hacer es fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarlas cada vez más como usted, que es una nueva profesional de la Policía Nacional Bolivariana, perteneciente al FAES. La felicito. Mujer de la Patria. Oficial Jefferson José Pérez Higuera, del Estado Huarico, 17.1. Permiso para recibir de su mano el certificado que nos otorga como funcionarios policiales. Muy bien. Profesional de la Policía, lo felicito. Pérez, adelante. Oficial Lisa Emily Ortega Zapata, del Estado Cogedes, 16.7. Leales siempre. Traidores nunca. Permiso para recibir de su mano el certificado que se me otorga. ¿Usted es el Estado Cogedes? Positivo, mi Presidente. ¿Qué parte de Cogedes? Tinaquillo. Tinaquillo, de ahí es Cilia, mi esposa, la primera combatiente. Un aplauso para la tinaquillera, Cilia Flores. La felicito, que Dios me la bendiga. Amén. Oficial, y hoy ser Miguel Morales González, del Estado Cogedes, 16.6. Traidores nunca. Muy buenas tardes, mi Presidente. Permiso para recibir de su mano el certificado que se me otorga. ¿Qué edad tiene usted, Morales? 19 años, Presidente. Y ya es profesional de nuestra Policía Nacional Bolivariana. Los felicito por su graduación en esta Universidad Experimental de la Seguridad. Oficial, María Esther Cuevas Flores, del Estado Cogedes, 16.5. Buenas tardes, Comandante en Jefe. Buenas tardes. Permiso para recibir de sus manos el certificado que se me otorga. Autorizada, Cueva. Oficial, Javier Jesús Márquez Alvarado, del Distrito Capital, 16.4. Buenas tardes. Permiso para recibir de sus manos el certificado que se me otorga como estudiante en el Centro de Formación Oficializado, el Junquito. Muy bien, mire. Muy bonito. Pongan la cámara aquí para que vean. El rostro de nuestro Libertador Simón Bolívar, que llevan ustedes orgullosos en su uniforme, un uniforme que luce tanto. Y en el rostro del Libertador, este símbolo poderoso, le da el carácter bolivariano a la policía. El carácter revolucionario de la policía. Para proteger al pueblo. Para garantizar la seguridad. Dice, mandar obedeciendo al pueblo. Así debe ser la policía nacional bolivariana. Mandar obedeciendo al pueblo. Con amor al pueblo. Con amor a la patria. Una policía patriótica, revolucionaria, bolivariana. Y más que nunca, chavista. Siga adelante. Oficial Romayca Rodríguez Hernández, del estado Carabobo. 16.3 Rodríguez Hernández, del estado Carabobo. Y con mucho placer, en nombre de Dios y de nuestra patria, le entrego a Oromaica Rodríguez, su título de profesional de la policía. Nacional bolivariana, la felicito. Oficial, Carla Daniela Pudier Contreras, del distrito capital, 16.2 Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Leales siempre. Traidores nunca. Permiso para tener el honor de recibir de sus manos el certificado que se nos otorga como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Ese apellido, ¿dónde viene? Pudier. Francés. Francés. ¿Cómo se va? ¿Tré bien? Pudier. Mundial, dice ella. El honor es mío, el honor como presidente pueblo, presidente obrero, de entregarle a ustedes, hijos del pueblo, hijas del pueblo, su título de profesionales graduados en la Universidad Experimental de la Seguridad de la Policía Nacional Bolivariana. Siga adelante, vaya con mucha fuerza y que Dios me la bendiga. Oficial, Maribel Elie Aular Peña, del estado Carabobo, 16.1 Buenas tardes, mi comandante jefe. Buenas tardes. Leales siempre. Traidores nunca. Permiso para recibir de sus manos el certificado que se me otorga. Aular tiene qué edad. 23 años, comandante. 23 años. Bueno, tiene la vida por delante, Dios. Haga su carrera policial y llega hasta los más altos niveles para que esta institución cada vez tenga mejores profesionales al servicio del pueblo. Buenas tardes, comandante. La felicito. Gracias, comandante. Ascensos. De comisionado agregado a comisionado jefe, Franklin Wilson Gil Silva, del Centro de Coordinación Policial Guarenas Guatire. Buenas tardes, comandante jefe. Leales siempre. Traidores nunca. Proteger, defender y servir a nuestro pueblo. Es nuestro lema y el no debemos. Andante, permiso para recibir de ustedes la jerarquía que el día de hoy se nos otorga en los diferentes niveles jerárquicos a nuestra Policía Nacional Bolivariana. Comisionado jefe Gil, lo felicito. De comisionado a comisionado agregado, Mariela Margarita Caive Ascanio, de la Dirección de Orden Público. Buenas tardes, mi comandante. Buenas tardes. Leales siempre. Traidores nunca. Permiso para recibir de sus manos la jerarquía inmediata. Comisionada agregada. La felicito. De supervisor agregado a supervisor jefe, Julio Giovanni Fuentes Poleo, del Centro de Coordinación Policial El Valle. Buenas tardes. Leales siempre. Traidores nunca. Permiso para recibir de sus manos. La jerarquía al rango inmediato superior. Gracias, señor. Celebra el décimo aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. Recordemos que un día como hoy, pero en el año 2009, en el programa dominical a los presidentes. De supervisor a supervisor agregado, Joana Mercedes Mayor Amata, del Centro de Coordinación Policial La Guaira. Buenas tardes, comandante jefe. Buenas tardes. Leales siempre. Leales siempre. Traidores nunca. Leales siempre. Permiso para recibir la jerarquía inmediata. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para hablar con usted. Permiso para hablar con usted. Adelante. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante, permiso para hablar con usted. Sí. De igual manera allí para solicitar la jerarquía superior inmediata que se me atorga al día de hoy. Muy bien. Imposición de condecoraciones. Orden Francisco de Miranda, en tercera clase, oficial, recibe. Oficial jefe, Roger José González Bracho. Buenas tardes, mi comandante. Comando. Buenas tardes. Leales siempre. Traidores nunca. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Permiso para recibir las condecoraciones que se nos otorgan en sus diferentes clases. Con sangre o sin sangre. Con sangre. Esta hora el jefe de Estado ha dado los ascensos a la jerarquía inmediata superior al personal de la Policía Nacional Bolivariana, quienes han cumplido con todos los requisitos establecidos dentro de este Cuerpo de Seguridad. Comandante. Comandante, el ministro de la Policía Nacional Bolivariana, el ministro de la Policía Nacional Bolivariana, ¿Cómo está con usted? Adelante. Permiso para recibirle sus manos la condecoración que se me está otorgando el día de hoy. Sí, sí, hola, ese apellido, ¿dónde viene? Italiano, comandante. Italiano. Muy bien. Hoy celebran entonces el décimo aniversario de la Policía Nacional Bolivariana desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. A propósito de este aniversario, se está realizando también la graduación de más de 2.000 funcionarios, quienes tendrán la responsabilidad de mantener el orden público y velar por la seguridad del pueblo venezolano. La edad ya, honor al mérito de la Policía Nacional Bolivariana en su primera clase, recibe comisionado agregado Gil Arquímedes. Buenas tardes, mi comandante jefe. Buenas tardes. Leales siempre. Traidores nunca. Permiso para hablar con usted. Muy bien. Y recibir la condecoración antes mencionada. Muy bien. La formación de estos nuevos policías nacional bolivariano está basada en un sentido humanista, que obedezca al pueblo de Venezuela y tenga dignidad humana. En su segunda clase, recibe comisionada jefe Claudia Patricia Becerra Flores. Nota y se mantiene a través de los diferentes programas de formación, las charlas y los talleres. Comandante jefe, permiso para recibir de su mano la condecoración que se me otorga. Dignidad humana que resalta el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha mantenido a lo largo de este tiempo. En su segunda clase, recibe comisionado agregado Víctor Gregorio Duque Parra. Este cuerpo de seguridad. Buenas tardes, mi comandante jefe. Leales siempre. Traidores nunca. Permiso para recibir la condecoración que se me otorga. Autorizado. Este cuerpo de seguridad cuenta con más de 35.000 hombres y mujeres dedicados a prevalecer la paz y la seguridad en el país. Sin embargo, por esta temporada navideña, ha dicho en reitrados ocasiones, se ha otorgado el respectivo permiso navideño a los funcionarios. ...de la bandera nacional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a cargo del ciudadano supervisor agregado Douglas Torres Zambrano. Las decembrinas están desplegadas en todo el país. Más de 15.000 hombres y mujeres dedicados a garantizar la seguridad ciudadana. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Defender, proteger y servir a nuestro pueblo! ¡Leales siempre! ¡Cavidores nunca! Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y tener el honor de entregar en sus manos la bandera patria. ¡Proceder! Símbolo de independencia y soberanía nacional que guarde en sí los sentimientos del pueblo venezolano, la bandera de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Proceder! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Papria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Leales siempre! ¡Cavidores nunca! ¡Mi comandante en jefe, permiso para retirarme! ¡Autorizado! Entonces, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, la bandera nacional por parte del funcionario Douglas Torres Zambrano. La República Bolivariana de Venezuela. Esta hora, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, el jefe de Estado, una universidad creada el 13 de febrero del año 2009 por el comandante supremo Hugo Chávez, comparte un proceso de reforma policial. Frente a la izquierda, frente a sus familiares, frente a la patria, frente a esta bandera, curan ustedes ante Dios, ante el pueblo y ante la patria, curan ustedes ante esta bandera tricolor libertadora de Venezuela, cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes nacionales y los deberes inherentes como funcionarios del cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, además de defender, proteger y servir a nuestro pueblo y defender, proteger y servir a nuestra patria frente al imperialismo, ¿lo juran ustedes? ¡Sí, lo juro! ¡Gracias siempre! ¡Gracias de nunca! Si así lo hicieran, que nuestro Dios bendito los bendiga, que nuestro pueblo se lo reconozca y que la patria siga avanzando, quedan ustedes a partir de hoy investidos con el cargo de funcionarios y funcionarias profesionales de la Policía Nacional Bolivariana. ¡Felicitaciones! Retirada de la bandera nacional por parte del ciudadano supervisor agregado, Douglas Torres Zambrano Entonces la juramentación ante los más de 2.000 nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y que tiene graduados desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. ¡No les vive! ¡Patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! Y tener el honor de recibir de sus manos la bandera patria, bandera que los hombres y mujeres que hacemos vida en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ¡Defenderemos con nuestra vida si fuese necesario! Le entrego esta bandera con el sentimiento que da el saberse patriota del siglo XXI, bolivariano del siglo XXI Confío plenamente en los valores bolivarianos de nuestra Policía Nacional Bolivariana y le digo a esta juventud que se gradúa muy joven, 19, 20, 21, 22, 23 años que ha tenido la oportunidad que ninguna otra generación tuvo de estudiar en una universidad especializada en la seguridad de graduarse en esa universidad, les digo sientan el orgullo de pertenecer a la Policía Nacional Bolivariana continúen su proceso de formación y de forja y que Venezuela cuente con ustedes para tener una poderosa Policía Nacional Bolivariana le entrego esta bandera en el cumplimiento de ese juramento y de ese honor a esta hora este acto en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad ¡Chávez vive! ¡Patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Liviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante, permiso para retirarme! ¡Autorizado! Donde se realiza a esta hora más de 2.000 funcionarios que se están graduando y que se suman a las 203.773 profesionales en sus diferentes programas nacionales de formación actualmente posee también una matrícula activa de 31.000 estudiantes vamos a escuchar a esta hora palabras del presidente Nicolás Maduro ¡Licidades! ¡C licitaciones nuevamente a todos, a todas! Estamos en cadena nacional de radio y televisión comunicados con toda la patria venezolana en este acto tan... tan bonito hoy estamos a 20 de diciembre ya se acerca el niño Jesús le hicieron su carta al niño Jesús Le pidieron todo lo que tenían que pedirle Y los niños y niñas que están presentes le hicieron su carta al niño Jesús Les va a traer regalos bien bonitos El niño Jesús Y San Nicolás también le envió sus regalos a todos los niños y niñas de Venezuela San Nicolás Maduro Deben estar llegando los regalos, ¿verdad? Que en nombre de una revolución humanista y cristiana Le enviamos, mira aquella niña que hermosa Vestida de rosado, mira Esa es una niña como de, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuántos años tiene? Cuatro años, qué bella, ¿vale? Que Dios la bendiga, que Dios bendiga a todas las niñas y niños de Venezuela Por ellos hacemos todo Por ellos luchamos para la patria Sea siempre libre y feliz para ellos Hoy es 20 de diciembre y tenemos que recordar Querido General Vladimir Padrino Ministro del Poder Popular para la Defensa Vicepresidente De Soberanía Política Tenemos que recordar Mayor General Néstor Reverol Torres Ministro del Poder Popular Para Interior y Justicia General Cachopo Rector de la Universidad Nacional Experimental General Estrada Paredes Comandante de la Policía Nacional Bolivariana Autoridades del país Comandantes Han venido Con su presencia Muchachos y muchachas que se gradúan Han venido A Darle Realce Patriótico y revolucionario a este acto Es un acto de unión Cívico Militar Policial Cívico Militar Policial Han venido El Comandante General Del Ejército El Comandante General De la Armada El Comandante General De la Aviación Militar El Comandante General De la Guardia Nacional Bolivariana El Comandante De la Milicia Nacional Bolivariana El Comandante De la Defensa Aeroespacial Y el General En Jefe Suárez Churio En pleno El Estado Mayor Superior Militar del país Dándole un abrazo A la Policía Nacional Bolivariana Unión Cívico Militar Policial Por la Revolución Unión Estaba recordando No sé si hay algún video Dolorosamente Hoy Hoy se cumplen 30 años de la invasión del imperialismo y el ejército del imperialismo estadounidense contra nuestro hermano pueblo bolivariano de Panamá. Panamá, que formó parte de los sueños del libertador Simón Bolívar, hace 30 años, un día como hoy, amaneció invadida, bombardeada. Yo estuve en el barrio Chorrillos hace unos años, 3.000 ciudadanos y ciudadanas estaban durmiendo en sus casas, 3.000 personas asesinadas por los misiles y las bombas de los helicópteros y los aviones imperialistas de Estados Unidos. No olvidemos nunca lo que ha sido el papel nefasto del imperialismo norteamericano durante más de 10 años, apoyando golpes de Estado, apoyando invasiones, asesinando a los pueblos de América Latina y del Caribe. A 30 años de la invasión de Panamá, nosotros decimos honor y gloria al pueblo de Panamá y nuestro aplauso revolucionario que llegue hasta Panamá. Honor y gloria al pueblo de Panamá, que viva el pueblo de Panamá. ¡30 años! Yo lo recuerdo cuando llegó la noticia. ¡Qué dolor! Muchos de ustedes eran jóvenes cadetes. Algunos eran muy jóvenes oficiales. Tienen que recordar aquel año 1989, que empezó con tanto dolor, con el 27 y 28 de febrero en Venezuela, y terminó con una puñalada dolorosa. Nos hizo llorar esas navidades a toda América Latina y el Caribe, más de 3.000 seres humanos, hermanos de Panamá, asesinados por el imperio estadounidense. Porque ellos se creían dueños de Panamá. Y el gran Omar Torrijo, el gran general Omar Torrijo, que hay que estudiarlo, conocerlo y difundirlo. Al generar Omar Torrijo hay que conocer su vida, su pensamiento, su obra, y enseñarla. Cachopo, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, tenemos que enseñar la doctrina patriótica de hombres como Omar Torrijo. Porque el pueblo latinoamericano tiene que unirse en la idea, en el sentimiento, en el alma, en el espíritu común, desde Bolívar hasta nuestros días. Cultivar el espíritu común de toda América Latina y el Caribe. Porque yo se los digo, año 2019 ha sido un año complejo y duro para nosotros. Pero estamos terminando el año victoriosos. Ha triunfado la paz en Venezuela, la independencia, la soberanía. Tenemos patria libre en paz. Tenemos patria independiente. Victoria 2019. Estamos terminando, como debe ser, victoriosos como pueblo, en unión cívico-militar-policial. Grábense eso. En unión cívico-militar-policial. La unión del poder popular, de las comunas, consejos comunales, UPD, UVECH. La unión del poder militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionada, unida, moralizada, disciplinada. Y la unión de la Policía Nacional Bolivariana, del CICPC, de las policías estadales, de las policías municipales, de la Universidad Nacional Experimental. La unión nacional de todo el pueblo y la unión cívico-militar-policial nos está dando la victoria. Y así va a ser en los meses y años que están por venir. Así va a ser en los meses y años que están por venir. La victoria nos pertenece. Nadie ha podido ni nadie podrá con Venezuela. Llámese como se llame. Venga de donde venga, la victoria nos pertenece. A los patriotas, a las patriotas. A Venezuela entera. Para poder construir en paz. Venezuela. Para poder recuperar... Todo el progreso económico que la revolución tuvo y va a volver a tener, recuperarlo. Para seguir consolidando el estado social de las misiones, de las grandes misiones. El estado social de derecho, de justicia, de igualdad. Seguir consolidando las misiones, una por una. En los próximos días, la próxima semana, así lo anuncio, vamos a activar una gran misión nueva. Vinculada al trabajo de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Se trata de la gran misión Cuadrantes de Paz que será activada oficialmente la próxima semana con planes especiales de seguridad para todo el pueblo de Venezuela. La gran misión Cuadrantes de Paz. Yo quisiera que nuestro ministro, Néstor Reverol, nos pudiera conversar un rato sobre la activación de la gran misión Cuadrantes de Paz para consolidar la seguridad, la convivencia, la armonía y la paz entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. Por favor, ministro. Gracias, mi comandante. Saludar a todo el país y felicitar a la Policía Nacional Bolivariana en su décimo aniversario. Que ha venido... Correcto. Nació como un sueño del Comandante Supremo Hugo Chávez en el año 2009, junto con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Y precisamente, mi comandante, en esta parroquia, la parroquia Sucre, se inició la Policía Nacional Bolivariana hace 10 años con 981 hombres y mujeres que fue avanzando en la formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Y hoy podemos contar con más de 35 mil hombres y mujeres desplegados a lo largo y ancho del territorio. Nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez en el 2011, mi comandante, creó la gran misión a toda vida Venezuela. Venezuela, que forma parte de nuestra doctrina rectora de todas las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Y hemos venido avanzando en las líneas estratégicas y en las acciones programáticas de esa gran misión. Pero actualmente el país se encuentra bajo nuevas amenazas que alteran el orden interno y la paz social. Y usted ha ordenado reorientar los esfuerzos en materia de seguridad ciudadana partiendo de esa doctrina rectora que es la gran misión a toda vida Venezuela. Y hemos creado un proyecto, como usted lo nombró, la gran misión Cuadrante de Paz, que es cómo vamos a territorializar la seguridad ciudadana. Tomando en consideración una unidad básica territorial que se llama Cuadrante de Paz y que tiene un espacio territorial de 2 a 5 kilómetros cuadrados donde el jefe del Cuadrante de Paz sea Policía Nacional, Estadal o Municipal o la Guardia Nacional Bolivariana que se incorpora también en algunas áreas y territorios del país, se va a incorporar no solamente al patrullaje con interacción, a la seguridad del pueblo venezolano, sino también de servir de articuladores en las necesidades del pueblo, en los diferentes ámbitos de la educación, de la salud, de la alimentación, de la cultura, del deporte y la recreación. Es la situación integral de cómo nosotros georreferenciamos la incidencia delictiva en un espacio territorial, tomando en cuenta la topografía, tomando en cuenta la densidad de la población y por supuesto los aspectos que tienen que ver con el territorio y que el jefe del Cuadrante de Paz, mi comandante en el futuro, se convierta en un líder social. Esta gran misión tiene proyectado ocho vértices importantes que tienen que ver con un conjunto de acciones, entre ellas la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, así como también el fortalecimiento de los órganos de seguridad, el sistema de gestión de riesgo para evaluar la amenaza ambiental en cada espacio territorial, así como también la transformación de la Policía Nacional Bolivariana, que va rumbo al 2025 dentro de la ley del Plan de la Patria, mi comandante, en 100.000 hombres y mujeres, que está proyectado que tenga la Policía Nacional Bolivariana en el 2025 y la transformación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que ya estamos en 35 sedes en todo el territorio nacional. Seguir avanzando en la construcción de esas políticas y estrategias del Estado venezolano para garantizar la paz, la tranquilidad y el sosiego de los venezolanos y venezolanas. Hemos trabajado en ese proyecto todo este año, mi comandante, y estamos listos para arrancar en el 2020 con esa nueva gran misión. Excelente, un aplauso al ministro por toda la labor que está cumpliendo. Compañero Néstor Reverol, sigue adelante, tiene todo mi apoyo, ministro Néstor Reverol. Apoyo político, apoyo moral, apoyo personal, para la labor que está cumpliendo. Mayor General de la República, sigue adelante con mucha fuerza, con mucha dedicación, disciplina, sin bajar la guardia, nunca. Mayor General Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para el Interior Justicia y Paz, sin bajar la guardia, ni un segundo. Esa es nuestra labor, mantener la guardia arriba. Un buen boxeador jamás baja la guardia. Cuando un boxeador medio baja la guardia, una mano le puede entrar y puede caer en la lona, ¿o no? Ustedes no han visto esas peleas que se descuida. Baja a la izquierda un poquito y ¡pum! para el piso. No, nadie puede bajar la guardia aquí. Esa es nuestra labor. Yo voy a firmar el decreto para que se publique inmediatamente, creando la gran misión Cuadrantes de Paz, nueva gran misión de la revolución socialista. Gran misión Cuadrantes de Paz por el vecino, por la vecina, por la comunidad, por la familia. Por eso creamos la gran misión Cuadrantes de Paz. Cúmplase. En honor a los 10 años de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a ver un video. Y después del video voy a firmar 4 puntos de cuenta para darle nuevos recursos que se inviertan en la vida y el desarrollo de la Policía Nacional Bolivariana. Adelante, 10 años. 10 años de la Policía Nacional Bolivariana. Adelante, 10 años. Adelante, 10 años. Adelante, ayudando al niño Jesús a que todos los ciudadanos lleguen a sus hogares en estas Navidades sanos y salvos, hijas. ¡Guau! ¿Cuándo vuelves? Mi amor, voy mañana, mañana, espérame mañana. A lo que termine mi guardia voy para allá. Está bien, papi, espé. Dios te bendiga, mi amor. ¡Feliz Navidad! Como nuestro comandante Hugo Chávez, padre fundador de la Policía Nacional, concibió la fundación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y al lado de la Universidad, de los programas de formación profesional al más alto nivel, la formación y estructuración de un nuevo cuerpo de Policía Nacional que llevara la marca de Bolívar. La Policía, de excelencia, de disciplina, de moral, de entrega. Papi pasa mucho tiempo ayudando a todos, pero siempre cumple sus promesas. ¡Que viva la Policía Nacional Bolivariana! ¡Que viva! Y cada vez, fíjense ustedes, Venezuela, nuestro comandante Hugo Chávez, al cual recordamos todos los días de nuestra vida, nos sentimos felices de reivindicar todos los días el legado del comandante Chávez. Porque Chávez rescató el proyecto de Bolívar y lo traje al siglo XXI. Y Chávez dejó un proyecto de nación, un proyecto de país, no es cualquier cosa que un líder, un estadista de la altura de Chávez nos dejó un proyecto de patria, nos dejó la constitución que cumplió 20 años, nuestra joven constitución, la única que ha sido discutida y aprobada por el pueblo en referéndum, en la historia de Venezuela, la única, la constitución, esa que ustedes estudian y hacen cumplir todos los días, y tienen que hacer cumplir todos los días. Nos dejó un proyecto de patria, y yo soy presidente, soy el primer presidente chavista de la historia de Venezuela, y soy presidente para llevar adelante el legado de Hugo Chávez. Y la Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, son parte esencial del legado de Hugo Chávez para la seguridad ciudadana, la paz, la protección del pueblo. Así hay que verlo, parte integrante de un sistema. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se prepara para defender la paz, y tiene el sistema de armas de guerra para defender la soberanía y la integridad territorial. Y defender la constitución cuando haya que hacerlo con las armas en la mano. La Milicia Nacional Bolivariana es parte integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el pueblo integrado en unión cívico-militar, cumpliendo sus labores constitucionales de prepararse para la defensa más de 3.300.000 milicianos y milicianas. Y vamos rumbo a los 4 millones en abril del próximo año. Tenemos que conseguir los 4 millones de fusiles, fabricarlos aquí, y los misiles, fusiles y misiles. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es profesional, integrada, entrenada, organizada, lista, presta y preparada. Orgulloso me siento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la Milicia Nacional Bolivariana, pueblo en armas, parte integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso solo lo puede hacer una revolución. Y al lado, la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a llegar a 100.000 integrantes, profesionales, universitarios, graduados, 100.000. La meta es 2025. Yo diría que debemos cumplirla antes, ministro. Hágame un plan para llegar a 100.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mucho antes del 2025. Si es en el 2023, mejor. Acelerar el proceso de formación y expansión de la Policía Nacional Bolivariana. Ha habido una campaña mundial contra la Policía Nacional Bolivariana, contra el FAE, encabezada por el gobierno de Estados Unidos, financiada por el gobierno de Estados Unidos. Una campaña para que eliminemos la Policía Nacional Bolivariana, para que eliminemos el FAE. Una campaña donde vimos la semana pasada a la basura de Luis Almagro declarando contra la Policía Nacional Bolivariana, declarando contra el FAE. Una campaña donde financian a ONG que se hacen pasar por ONG independientes para atacar y atacar a nuestra Policía Nacional Bolivariana y al FAE. Yo digo, siempre, afirmo y reafirmo, nuestra Policía Nacional Bolivariana y al FAE tienen que ser los primeros en respetar la ley y la constitución y en defender y proteger al pueblo. Si algún funcionario se sale de esa línea y se come la luz, que lo agarre la ley. ¡Pum! se cumple la ley. Pero la Policía Nacional Bolivariana y el FAE son una necesidad para la paz, la seguridad y la unión de Venezuela y para proteger a nuestro pueblo y tienen todo mi apoyo, todo el apoyo institucional, legal, constitucional para que desarrollen sus funciones en los cuadrantes de paz, en los cuadrantes de paz. ¡Que viva! En los cuadrantes de paz. Ahora que va a ser una gran misión cuadrantes de paz. Todo mi apoyo. Buscan a ONG, le ponen una cara amable, buscan a gente que fue chavista para que hable contra la policía, contra el FAES, contra Maduro. Yo denuncio la operación financiada y dirigida por los enemigos de nuestra patria. Y digo y reafirmo, aquel policía que se coma la luz, ya sabemos, pero la institución, la Policía Nacional Bolivariana, debe ser respetada aquí en el mundo. Y el FAE debe continuar expandiendo su trabajo de protección y defensa del pueblo, unido al pueblo, siempre unido al pueblo. Que nadie se deje confundir, que nadie se deje comprar. Es una campañita, es una campañita mundial que tiene objetivos de venir contra la patria, así como hay una campaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana, también orquestada, financiada desde Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos y el imperialismo quiere destruir el Estado venezolano, quiere destruir las instituciones, todas las instituciones las quiere destruir. Así como destruyó a la Asamblea Nacional, miren cómo está asumida la Asamblea Nacional, a Decaburguesa, en escándalos de corrupción, enfrentados, divididos. Ustedes han visto los escándalos de corrupción, ¿verdad? Divididos, enfrentados entre ellos. Hoy di una rueda de prensa en Estados Unidos, un señor llamado Elio Abram, viejito malvado. Lo veo nervioso a Elio Abram. y Jimmy Story. Porque le han mentido a Donald Trump todo el año 2019. Le han mentido, lo han engañado, le han dicho que tienen tal cosa, que tienen aquello, que tienen aquello y no han tenido ni tienen nada. Y el fracaso y la derrota del año 2019 del imperialismo se debe a las mentiras de un Jimmy Story, de un Elio Abram. Y están declarando, tratando de salvar el pellejo, tratando de salvar sus cargos. Porque Donald Trump está endemoniado con las mentiras que le han metido de Venezuela. Esto se lo digo aquí en secreto, no se lo digan a más nadie. Padrino, te lo cuento aquí en secreto. Secreto de 20 de diciembre. Elio Abram y Jimmy Story están aquella palabrita que no puedo decir porque estamos con niños y niñas y un presidente no debe ser así, ¿verdad? Jimmy Story, Elio Abram están quebrados. Están trabajando lo que se llama en la ley preaviso porque fracasaron. Fracasaron y triunfó Venezuela. La moral y la dignidad de Venezuela. La moral y la dignidad de la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Así de sencillo. No pudieron destruir Venezuela. No pudieron con nuestras instituciones. No pudieron con nuestra democracia. Ni podrán. Ni podrán. Bueno, 10 años de la Policía Nacional Bolivariana y tengo cuatro puntos de cuenta que quiero firmar frente a ustedes, ministro, que me lo ha propuesto el ministro Néstor Luis Reverol Torres. Conjunto de recursos me solicitan recursos financieros. Se somete a la consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la aprobación de recursos financieros por un monto de 438.302 millones de bolívares o su equivalente en petros, 153.053 petros para la primera fase del proyecto de adecuación y mejoramiento de todos los espacios de las sedes de la Universidad Nacional Experimental la UNES aprobado. Vamos a arreglar la UNES. Aquí están los recursos en el junquito. Acelera, Reverol, acelera. Me solicitan aquí solicitud de recursos financieros para culminar la instalación de la clínica del Cuerpo de Policía Nacional ubicada en la avenida José Antonio Páez del Paraíso. me solicitan recursos para comprar el resonador magnético más moderno, el equipo de tomografía, el equipo de telecomando, el equipo de mamografía digital, el densitómetro de cuerpo completo, el ecos, marca multifuncional, el ecocardiógrafo, bueno, una cantidad, el equipo de prueba de esfuerzo, el electrocardiógrafo, el equipo de mapa reiholter, etcétera, etcétera. Además de un conjunto de equipos necesarios para el funcionamiento de este centro de diagnóstico integral del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, me solicitan 378 mil, 755 millones de bolívares o su equivalente en petro, 132 mil petro, aprobado de manera inmediata, cúmplase. Préstame que no puse ahí en el otro, la fuente, recursos para la salud de la Policía Nacional Bolivariana, la fuente por aquí, la mosca por ahí dando vuelta, correcto, igualmente me solicita el ministro Reverol recursos para ejecutar el proyecto especial de fortalecimiento y expansión del sistema único de comunicaciones policiales a nivel nacional en el marco del proyecto estratégico aplicación de la gran misión cuadrantes de paz. ¿Cómo es este proyecto? Reverol, por favor, dame algún detalle. Sí, mi comandante, estamos trabajando en un proyecto de un sistema único de comunicación policial para que todos los organismos de seguridad ciudadana estén interconectados a nivel nacional incluyendo el sistema de protección de riesgo protección civil y bomberos. Vamos a tener la oportunidad de enlazar todo el sistema de comunicación con la policía nacional bolivariana, con las policías estadales, las policías municipales, el 6CPC, protección civil y bomberos. Correcto, para esto me están haciendo varias solicitudes. En primer lugar, la puesta en marcha del proyecto fortalecimiento y expansión del sistema único de comunicación policial en sus fases 1, 2 y 3 ejecutado por una empresa china con la finalidad de expandir y ampliar la red del sistema único de comunicaciones policiales y gestión de riesgo aprobado en primer lugar. Segundo lugar, me solicitan recursos por el orden de 319.969 millones de bolivares o equivalente en petros 111.732 petros para la ejecución de este proyecto especial fortalecimiento y expansión del sistema único ha aprobado estos recursos también, Reverol. En tercer lugar y por último, me solicitan aprobar la deshonoración de impuestos al valor agregado de los impuestos sobre la renta para todas las importaciones e inversiones de instalación aprobado. Ejecútese y explíquese muy bien para tener un sistema de comunicación del siglo XXI, de lo más moderno que puede haber en Venezuela y el mundo. Adelante. Igualmente, por aquí tenemos entonces este último punto de cuenta, solicitud de recursos adicionales, inversión, 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 al presupuesto de gasto vigente del Poder Popular del Ministerio Interior, Justicia y Paz para el mantenimiento y reparación del parque automotor de los distintos cuerpos de seguridad de los distintos cuerpos de los equipos de los repuestos y toda la capacidad para que el parque automotor se recupere. Lo recuperemos, lo mejoremos e invertir en nuevos equipos, en nuevas patrullas, en equipos donde se recupere todo lo que se le quite, todo lo que se le quite al narcotráfico y al delito, todo, 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 que vaya a la Policía Nacional, que vaya a las policías del país, ¿entendido? Todo lo que se recupere del narcotráfico, carros, camionetas, de los delincuentes y se le pide al juez del caso, al fiscal, que se le entregue a la policía. Pero mientras tanto, vamos a recuperar todo el parque automotor. Me están solicitando 75 mil millones de Bolívar o su equivalente en 26 mil 277 metros, prioridad, aprobado. Para el parque automotor, recuperarlo. Reverol, 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 adelante, adelante. Sigamos, pues, todos los días. Por aquí me publicó una entrevista muy amena. Recomiendo su lectura. La pueden leer en la página web de Ciudad Caracas. Aquí está una foto bien bonita, aparezco con Cilia, unos niños y unas niñas y titula en 2019 venció la verdad del pueblo. Sin la verdad del pueblo sería imposible estar vivos. Sería imposible que la patria existiera si no tuviéramos un pueblo con una verdad poderosa y esa verdad poderosa hace 200 años echó al imperio español y su ejército de todas las tierras suramericanas y esa verdad poderosa de amor a la patria nos está dando la victoria frente al imperialismo norteamericano. La verdad y la paz es nuestra victoria. Felicidades muchachos y muchachas. Que viva la Policía Nacional Bolivariana. Que viva la Unión Cívica Militar Policial. Que viva Venezuela. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Felicidades a todos. Felicidades a todas. Música. En mi barrio el emperador en pedrao Marroco. Oído. No se me podía olvidar. Hoy es 19, 20 hoy. Tienen 15 días de permiso para que vayan a disfrutar sus vacaciones después de esta graduación tan hermosa. Felicidades a la familia. Saludos a toda la familia policial de Venezuela. Felicidades. Que Dios los bendiga. Felicidades en mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía había una barbería que era muy popular en la calle. Felicidades mamá en el ponchera la silla se reclinaba y se derropelaba el son de una peritera. En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía había una barbería que era muy popular en la calle. Felicidades en el ponchera la silla se peñizaba y se derropelaba el son de una peritera. Tenía patos y gansos de palomas y gallinas dos loros en la cocina entre perros y cuatro gatos la gente se pasaba al patio a jescarse en la banqueta con la barriza y dubleza y se pasaban los datos. En mi barrio el emperado parroquia Santa Lucía había una barbería que era muy popular en la calle se lavaba en la conchera la silla se reclinaba Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!